Bienvenides a ABRILLAR, una guía práctica para acompañarte en tu terapia hormonal. Vamos a hablar de algo fundamental, el acompañamiento psicológico. Nuestro rol como profesionales de salud mental es acompañar a la persona a autoaceptarse, a pensarse fuera de las normas sociales y los estereotipos binarios y a explorar su propia expresión e identidad de género. Eso es clave lo que decís a mí, porque no todas las personas trans quieren comenzar con el tratamiento hormonal o intervenciones quirúrgicas. Y quienes sí lo deseen, es importante entender que no todos queremos tener las mismas características que otros. Y ahí es donde el personal de salud tiene que entender las características y las necesidades que uno desee con el tratamiento. Totalmente. Es importante, antes de iniciar cualquier procedimiento, trabajar con la persona acerca de sus expectativas, los resultados que espera obtener y también sobre los resultados reales posibles. Claro, porque cada cuerpo es diferente y responde a las características físicas de cada persona. Cuando acompañamos a una persona en su transición, es importante que reconozcamos hasta dónde llega el espacio que la persona nos habilita. Un vínculo que se basa en el respeto es un vínculo que deja de lado los prejuicios y las propias ideas y se abre a escuchar y acompañar a la persona. En resumen, se trata de ofrecer un espacio de escucha activa, donde la empatía y la contención juegan un rol muy importante. Además, se le brinda herramientas a la persona para que tome decisiones de manera autónoma. Por ahí ya estamos. Es verdad.